Otro punto, claro, que no son solo ciudadanos, como lo dices presentes, es el de la violencia. ¿Me nota a ti? ¿Somos? Tómala ahí. Sí, es que aquí no es que es en cortes. Gracias. ¿No? Sí, dos juegos. ¿Ya de ahí ustedes se los ponen? Gracias. Oye, bonita, bonita, ¿cuál es el de la violencia? Yo soy un gran amigo, un licenciado de la violencia. Ajá. La comisión sigue de consejero, realmente, conjuntamente con el consejero. ¿Qué va a dejar? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, licenciado? ¿Eh? ¿Voy a? Sí, pero es que es que...